El 11 de noviembre, el ruso Eugenio Otto cumplió un año de prisión preventiva y está a la espera de un proceso de extradición que no avanza, al igual que una solicitud del extranjero de asilo político. Es por esto que una carta escrita desde la reforma para la mandataria Laura Chinchilla pretende frenar, según Otto, un nuevo abuso a los derechos humanos. Hemos tenido comunicación con Otto y él nos va a entregar una carta para la presidenta Laura Chinchilla para que con sus buenos oficios, como máxima autoridad del país, intervenga en cuanto al refugio político de él. Sabemos que hay muchas informaciones, unas buenas, otras malas. Hay una cortina de humo en el caso de Otto. El documento fue presentado a diferentes organismos internacionales y entre la solicitud destaca la intervención para garantizar el cumplimiento de la ley y una investigación por el delito de prevaricato y acto de corrupción. La prisión preventiva tiene un límite. De lo contrario, tendría que justificarse una prisión preventiva como caso especial o demás. Eso no está establecido en la ley. Y en la ley lo que sí está establecido para una investigación larga de casos complejos. Según el presidente de la Fundación para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, han recibido intentos de piratear su página web. Estos intentos provenientes de Rusia y en zonas destacadas por servicios secretos de ese país.